javascript es el lenguaje de programación más popular del mundo en la actualidad debido a que te permite desarrollar acciones muy sencillas o muy complejas en este vídeo te contaré qué puedes hacer si sabes usar javascript porque este lenguaje va más allá del desarrollo de páginas web pero antes de continuar te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que seas el primero en aprender junto a nosotros en temas de marketing digital emprendimiento innovación tecnología y finanzas el éxito de javascript se debe a que mejora la experiencia de los usuarios en el sitio web que sean desarrollados bajo este lenguaje ya que facilita la interacción es decir puedes agregar botones animaciones transiciones y demás todo esto para que el usuario interactúe en el sitio web no olvides que si quieres conocer muy bien el mundo de javascript tenemos un curso disponible para ti y es el curso de fundamentos de javascript es decir podrás profundizar todo lo que contaremos en este vídeo ahora te contaré cinco cosas que puedes hacer si manejas javascript presentaciones javascript te permite crear presentaciones animadas a través de un código que está ilustrado dentro de los slides para que me entiendas mejor podrás crear diapositivas tipo powerpoint pero mucho más modernas slide.com es una página que te permite crear presentaciones interactivas y ésta está basada en un framework review.js el cual te va a facilitar el diseño de tus diapositivas si conoces el lenguaje de javascript es el momento de que cambies la forma en la que haces tus presentaciones aplicaciones de escritorio electron es un framework de javascript que te va a permitir crear aplicaciones de escritorio facebook y messenger son plataformas que se crearon con esa biblioteca de javascript podrás crear aplicaciones que sean compatibles con windows mac y linux nwjs es otro framework que te va a permitir desarrollar aplicaciones en escritorio si no conoces muy bien de htlm o css y javascript videojuegos la industria de los videojuegos cada vez crece más por esto es sumamente importante saber desarrollar juegos para poder hacer parte de ella existen motores de videojuegos o frameworks que te van a permitir hacerlo de una forma sencilla para que no tengas que desarrollar un juego desde cero en javascript impact es un framework que te permite crear videojuegos en 2d que funcionan en celulares y computadores si quieres crear videojuegos en 3d te recomiendo babylon jays salas interactivas si en algún momento te has preguntado cómo puedes navegar en 3d en la web pues aquí está la respuesta en el framework de javascript 3ds que utiliza la tecnología w i b j l puede crear salas interactivas en donde podrás ver elementos como si estuvieras dentro de la pantalla animaciones screenshot es un framework de javascript que te permite crear animaciones o sitios web muy interesantes este tipo de elementos van a llamar la atención de los usuarios quienes van a querer navegar más en tu sitio web es la sección de showcase de esta biblioteca y podrás encontrar algunos sitios que te servirán de referencia para que entiendas todo lo que puedes lograr con este framework esto y mucho más puedes saber si aprendes a desarrollar en javascript que estás esperando para convertirte en un experto de la programación web recuerda que tenemos un curso de fundamentos de javascript en donde podrás aprender a crear aplicaciones interactivas y adquirirás una base sólida de conocimientos que te ayudarán si quieres manejar otro lenguaje de programación hemos llegado al final de este vídeo y si aún no te has suscrito a nuestro canal te invitamos a hacerlo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos chao chao